Su ausencia esta noche no tiene absolutamente nada que ver con todas las especulaciones que se han venido dando, sino más bien con un permiso por temas de salud que ella le pidió a la producción ya la semana anterior. Esa es una. Todo el problema, todas las situaciones que las personas han venido hablando, todos los... yo pienso que de una u otra manera ha sido información irresponsable porque ninguno de ellos tiene la verdad de lo que realmente está ocurriendo. Por el respeto y el cariño que le tenemos a nuestra compañera, vamos a dejar que sea ella misma quien les pueda decir exactamente qué es lo que ha ocurrido. En el momento que ella lo decida pertinente y cuando ella se encuentra aquí con nosotros, porque esto no va a durar mucho, ella va a poder venir y va a poder hablar con todos ustedes, pues respeto y el cariño que le tenemos vamos a dejar que sea la misma Karim que pueda aclarar todas esas dudas. Pero sí les quiero dejar algo muy importante. Ya no ha sido la primera vez que páginas de farándula y personas que se atreven a vertir información que no es confirmada han quedado mal porque no han dicho la realidad y no han dicho la verdad como es. Así que primero vamos a darle a nuestra querida amiga Karim Barrera la oportunidad de expresarse ella misma cuando venga al programa y a los periodistas que sí manejaron de manera responsable la información les queremos agradecer infinitamente porque la información se maneja siempre con pinzas y mucho más cuando es información tan delicada como la que se han venido dando desde el día de ayer. Así que sabemos que Karim va a venir pronto y va a ser ella misma la que nos cuente todo esto y nos diga también que todo esto fue verdad y que todo esto fue mentira porque hay mucha especulación.